Bueno y los lectores presten mucha atención a la siguiente información porque podrán descargar más de 250 textos gratuitos en el primer salón del libro digital que ha sido incorporado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016. Iniciamos con un catálogo de 300 publicaciones de toda la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Biblioteca Ayacucho, el Perro y la Rana, los libros que produce el Centro Rómulo Gallegos, los libros que produce la casa Andrés Bello y los libros dedicados al público infantil que tienen un capítulo aparte, un espacio puntual para que los niños de las escuelas y de los liceos, los adolescentes vengan a descargar no solamente libros, también música y también películas que se producen en nuestro país. Bueno, libros de historia, libros de poesía, libros de literatura en general, libros de política, son temas interesantes y por los que el pueblo venezolano ha demostrado una empatía muy puntual, van a estar acá disponibles. Precisamente durante la inauguración del Salón Digital, el Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza, destacó que el gobierno nacional avanza en la democratización de la educación con apoyo de países aliados. Estamos estudiando ya con las empresas, con el gobierno chino y con nuestras instituciones nuevos proyectos. Ojalá que el día de mañana nuestros estudiantes de esas carreras que son increíblemente costosas por la literatura, por la bibliografía que los acompaña, puedan contar con lectoras o tabletas donde tengan los contenidos allí incorporados y se democratice aún más el acceso a la educación y el acceso al conocimiento en Venezuela. Esto es una muestra e invitamos a todos los caraqueños, caraqueñas y de mucho más allá de toda Venezuela a que aprovechen la feria y vengan a ver. Aquí pueden traer la canaimita a sus niños o pueden venir los niños con la canaimita y descargar contenidos también con su computadora, con su tableta, con su celular.